El próximo 7 kilómetros, caminos angostios y curvas peligrosas Buenas cabras, ¿me encuentro nuevamente con el Nico? Buenas, buenas Tenemos una nueva aventura y el objetivo es llegar hasta la Cascada de Placeta Ya llevamos pedaleando 2 horas 17 La ruta consiste en entrar por Vilches, ahora en el puente Ralco doblamos hacia la izquierda Vamos a pasar por Carretones, después de Carretones vamos a conectar hacia Las Lomas Y luego de Las Lomas vamos a ir hacia La Placeta, donde pretendemos parar y descansar un ratito Para después bajar desde La Placeta hacia Pumpeo o Río Claro Se viene rudo, llevamos 45 kilómetros y faltan 112 Y hace mucho frío, salimos de Talca a las 8 de la mañana y desde San Clemente hasta el cruce de Vilches Marcaba 0 grados, ahora hay 1.3 ¿Ven ese puentecito? Venga, ya va Venga ¡Vamba! Y ya está ah mira que volvimos a bajar pues bueno, entonces estamos nublados ¿no acá? ah claro oh bueno que está al lado, ahora si que me dio frío este es el agua que estoy en el otro día, si bueno, aquí ya estamos full grab en agua ah hacia el otro lado era el puente de las tortillas ah 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 ¿cá iguales a los pies? ah Está acuático este camino para venir con las graves lo pueden ver No, por el Elcai es todo esto porque está en los altos del Elcai y los otros están en los bajos del Elcai Después de esta viene una bajadita No se ve nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 2 1 2 1 2 ¿Seguro que está raro? Sí Porque dice que mira Avanzar un kilómetro y doblamos para allá Ah, más largo por allá Muchas gracias Que estén bien Te salvaste, güey Qué rico Dos alfajores Así que tenemos tiempo Muchas gracias Llevamos 3 horas 35 pedaleando 66 kilómetros Son las 12 del día Vamos en las lomas Ahí nos aprovechamos de abastecer con un par de cositas Y ya el siguiente rumbo es la placeta No hace tanto frío como hace un rato Pero hay 7 grados Son las 12 del día Más helado que la mierda Queda poquito, poquito, poquito Mentira, qué harto Es más solos ahí Más helado Hola, hola Me imagino que se llama las lomas Porque hay muchas lomas Pero yo lo que me gusta Debo ir a oj Bueno, vamos a picar Hola, hola Hola A la... Derecho, derecho, derecho Bueno, 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 bueno. Oye, empezó la subida. Ya vamos subiendo hacia la placeta. Nos encontramos aquí con una ovejitis. Hola. Perdón. La subida hacia la placeta está buena. Ahí se puede ver dónde vamos y cuánto nos falta. Yo sé que el Nico no quiere escuchar esto, pero todavía no llevamos la mitad de la subida. Vamos con tiempo. Arriba hay sol. Se ve despejado. No. 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 Hicimos una parada. Es una subida súper hardcore. Yo la había visto en el trazado. Subir harto en poco rato. Así que tomamos la sabia decisión de cómo andamos con tiempo y salimos temprano. Parar. Parar. Descansar. La idea es pasarlo bien durante todo el trayecto. Otra cosa que hicimos fue poner a sacar las cosas porque donde hayan... O sea, imagínense cómo partió este video y la luz que hay acá. Modo sopa. Mucha sopa por todos lados. Aquí está el Nico sobreviviendo. Tratando de vivir y respirar. Ya llegó el cuerpo del Nico. El alma del Nico viene un poquito más allá. Queda. 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 Y está hermoso para acá el capo. Llevamos 4 horas 20 pedaleando. 70 y algo kilómetros. Casi 80. Y todavía no llegamos al destino, al objetivo que teníamos. Ahora disfrutando del solcito. Ya venimos de allá. ¿Dónde ven ese camino? Aquí está como ahí abajito. Las lomas. Y nosotros aparecimos de atrás de esos cerros. ¿Dónde está? Muy bien. No estoy ni muerto. Muy bien. Y el otro camino que nos dijeron por dónde habrá sido aquí llegar y acá. ¿Y se acabaron las subidas? Acabamos de pasar la... El peak. El peak. Ahora ya viene solo bajar. ¡Guau! Y aquí el pequeño que ve ese. Sí. Hola, hola. 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 Aquí hay un cruce Vamos para allá Vamos para allá Ah, aquí hay gente Ah, aquí es Bueno, aquí es Hemos llegado Es particular Wow, está hermoso aquí Wow Me da miedo Oh, lo logramos Estoy así como medio tieso Porque aguanto el cajado mío Había firmado la piedra A por si me caigo Y siento que es solo de Laraco Vale totalmente la pena Los 80 kilómetros Que nos hemos mandado hasta acá 1.400 en total de subida Oye, esto es el que dice que está guardando la piedra ¿Sí? El nego está rugando Estamos al lado Al lado, al lado de las siete tazas Bueno, es muy corto el trayecto Hay escaleras El que es el que está en la estáendo Lo que es fecha Pero es que es muy corto Estébreo Vou Los cubos Enmagas Es que estamos E' Enmagas Está �ah Los cubos Claro No Una Voz Y Vi Y ischen Cubo Morena Muy buena Oh igual pasaba muy violada ese puente como que no me imaginaría que hay una hermosura de salto más abajo como para conocer ponad ¡Ew! ¡Ew! ¡Woo! ¡Woo! ¡Cachabona! ¡Atento, Juan! ¡Uy, culiao! ¡Woo! 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 ¿Supiste todo lo que te podía pasar? No, hasta ahora empiezan a salir los dinosaurios! ¡Woo! ¿Qué te siento volver a andar en bicicleta, weón? ¡Woo! 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 Muchas gracias, weón! ¿Y este que se considera? Mucho ¡Woo! 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 Llevamos 104 kilómetros pedaleados a las 6 de la tarde ¡Qué livianito se siente en el pavimento! ¡Woo! 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 Y el condorito... Eso es el condorito... ¡Woo! 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 Ah, no. Que me hiciera más grande. Sí. Decimos todo este viaje para poder verlo. ¿Te acordás cuánto teníamos que hacer de altimetría? 2000. Ya, ya, 1964. ¿Cómo te sientes con llegar a San Rafael? El Nico va mejor que nunca. ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Me han llegado a Talca, culeo! Hola. Bueno, soy de nombre nuevo, ya lo reviví. Una vez más con el Nico hemos cumplido nuestra misión. A pesar del pinchazo, llevamos 9 horas 50 pedaleando y 166 km. De altimetría tuvimos más de 2000, 2050 por ahí, tubo bélico. Pero lo logramos y ya estamos de regreso a Talca, son las 9 de la noche, por fin. El Nico se despide, ¿eh? Porque ahora se va. Adiós, te duro para allá. Ya. ¡Ah! Hermano. ¡Ah! 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 ¡Ah!